Rafi Cabrera Otros brazos quisieron alejarte de mi Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara rara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara rara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara rara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara rara Vuelve a mi lado, te lo pido Ay, la, 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 la La experiencia no improvisa papito Esto es lo que se llama una cátedra bachatista José Manuel, directo al corazón Vuelvo atrás en mi vida Y aún escucho tu voz Mil palabras perdidas De un poema de amor Perdóname pues si olvidas Rencores de ayer Recobra la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mí Elizabeth Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mí Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth La, 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 laida Vuelve a mí Vuelve a mí Volve a mi lado Vuelve a mí Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Yo solo vivo pensando en tu cariño margenil Yo solo vivo pensando en tu cariño margenil Solo vivo recordando, ay lo buena que tu eres Solo vivo recordando, ay lo buena que tu eres Ay margenil, vendame tu dulce amor Ay margenil, vendame tu corazón Mi vida es un martirio desde que te conocí Mi vida es un martirio desde que te conocí Y es que tu eres tan bonita, que no me olvido de ti Ay margenil, vendame tu corazón Ay margenil, vendame tu dulce amor Yo quiero estar a tu lado, desde ahora y para siempre Yo quiero estar a tu lado, desde ahora y para siempre No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin verte No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin verte Ay margenil, vendame tu corazón Ay margenil, vendame tu dulce amor Y el soriano mami Yo quiero estar a tu lado, desde ahora y para siempre Cuando estoy lejos de ti, mi vida es un martirio Cuando estoy lejos de ti, mi vida es un martirio Ay no me hagas más sufrir, yo quiero estar contigo Ay no me hagas más sufrir, yo quiero estar contigo Ay Marleni, ven dame tu corazón Ay Marleni, ven dame tu dulce amor Vivo esperando ese día, que tú me digas que sí Vivo esperando ese día, que tú me digas que sí Para casarme contigo, y así dejar de sufrir Para casarme contigo, y así dejar de sufrir Ay Marleni, ven dame tu dulce amor Ay Marleni, ven dame tu corazón Ay Marleni, ven dame tu corazón De eso, de eso Hoy me siento feliz Porque llego mi negra Que bonito, que alegría Porque llegó mi mujer Que contento estoy, celebrando estoy Que contento estoy, celebrando estoy Que llegó mi mujer Porque llegó mi mujer Ahora mi negra está aquí Y no la dejaré Ahora mi negra volvió Y no la dejaré, no Ahora mi negra está aquí Y no la dejaré La amargura, la tristeza Cuando se fue el belgón Yo sufría, me moría Yo sufría, me moría Porque se fue y me dejó Porque se fue y me dejó Ahora mi negra está aquí Y no la dejaré Ahora mi negra volvió Y no la dejaré, no Ahora mi negra está aquí Y no la dejaré Ñiño, Ñiño ¿Qué está sonando? Tú sabes Suena la guitarrita Nelson, Nelson Siento ganas de besarte Como la primera vez Y abrazarte así Y hacerte sentir Y abrazarte así Y hacerte sentir Pa' que no la dejaré Pa' que no te vuelva a ir Pa' que no te vuelva a ir Ahora mi negra está aquí Y no la dejaré ir Ahora mi negra volvió Y no la dejaré, no Ahora mi negra está aquí Y no la dejaré ir Ven mi vida Ven mi negra Que te quiero acariciar Y tu cuerpo Con mis manos Y tu cuerpo Con mis manos Ay Dios Yo te quiero dibujar Yo te quiero dibujar Ahora mi negra está aquí Y no la dejaré ir Ahora mi negra volvió Y no la dejaré, no Ahora mi negra está aquí Y no la dejaré ir Es Wilman Peña Es Wilman Peña Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Por favor no me inclores Por favor no me inclores Por tu nombre no llora Te dejo ahora La maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora Te dejo ahora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Fuiste quien lastimó Fuiste quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora. Tú fuiste la culpable que ese amor se me acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien lastimó mi corazón, me hizo llorar, y me dejaste solo y sin salida. Te dejo ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora. Te dejo ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora. Hoy voy a tomarme, todo lo que aparezca, hoy voy a olvidarla, no vale la pena. Se acabó el abuso, no me digan nada, bebo como un loco, bebo pa' olvidarla. ¿Por qué me dejó esa mujer, mi dolor en la piel? Yo ya no quiero recordarla. Si no es un delito, déjeme que beba, yo me sacrifico pa' olvidarla. Óigame compadre, abro otra botella, que estoy llena amarga, que tengo una pena. Y esta pena se me enreda poco a poco, y es por ella que me estoy volviendo loco. Óigame compadre, usted que me entiende, cuente de la gente de mi sufrimiento. Recuerdo la noche que me abandonaba Ella con reproche y yo que le rogaba Sea que abuela abusa, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amargo, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amargo, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mi sufrimiento Una bachata de hombre Llora Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amargo, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amargo, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mi sufrimiento Estruma Jimé Chica que se le quite Y volvió El chaval ¿Consentimiento? Ah, bueno Me escribes Para decirme hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Después que ayer ni me quisiste saludar Dime tú quién está de más Me dices Que él te ha dejado y no lo puedes superar Como si yo fuera el psiquiatra de tu hogar Tú me quieres volver a usar Ahora Yo creo que es tiempo de poderte preguntar ¿Pa' qué carajos me mandaste tu WhatsApp? Si tú eres bipolar Quieres que sea un ciego que no vea El pitufo de tu aldea Auxiliar de tus locuras Al que tú llamas Al que tú llamas Cuando te da la gana Cuando él sale de casa A buscar otra aventura Y quieres usarme Y quieres usarme como si fuera nada Pero ya mi amor Tú a mí no me engañas Me quitas, me pones Cual botón de tu blusa Pero ya mujer Tú a mí no me usas Te dije que volvía El chaval Consentimiento Consentimiento Ah bueno Me gustas Eso lo sabes Y no lo puedo negar Quizás por eso me tienes de aquí para allá Tu marioneta de jugar Un día Quieres que sea confidente de tu horror Al otro día me pides que sea tu amor Pero que piensas tú que soy Ahora Yo creo que es tiempo de poderte preguntar Pa' qué carajos me mandaste tu whatsapp Si tú eres bipolar Quieres que sea Al cagüente de tu vida Quien te cubra las mentiras Humillando mi autoestima Ya no me llames Ni me busques Ni me escribas De lo que haya de mi vida Mi perfil Tú no lo miras Y quieres usarme Como si fuera nada Pero ya mi amor Tú a mí no me engañas Me quitas, me pones Cual botón de tu blusa Pero ya mi amor Tú a mí no me usas Quieres que sea Un ciego que no vea El pitufo de tu aldea Auxiliar de tus locuras Al que tú llamas Cuando te da la gana Cuando él sale de casa A buscar otra aventura Y quieres usarme Y quieres usarme Como si fuera nada Pero ya mi amor Tú a mí no me engañas Me quitas, me pones Cual botón de tu blusa Pero ya mi amor Tú a mí no me usas